Música Bienvenido, buenos días. Muchísimas gracias, buenos días. ¿Cómo le va? Un placer estar en tu programa. Muy bien, muy bien, muchas gracias. Yo tengo vergüenza de hablar con gente como usted. ¿Por qué? Porque ustedes tienen una voz así maravillosa, de esas que hacen temblar las paredes, el techo, y yo siento que mi voz es débil al lado de ustedes. No, 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 por favor. También tenés una voz muy agradable. Rara. Muy entradora, así que no, mis felicitaciones por tu buena voz también. Bueno, esperemos que la pase bien acá en el programa. Cuéntenme un poquito. Yo quiero conocerla a usted porque, a ver, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Pablo? ¿Cómo surge esto de ser tenor, por ejemplo? Bueno. Que no es algo que uno se levante y dice, yo quiero ser tenor, ¿no? Hay que tener un don especial. Sí, aparte del don, también creo que viene por un amor, en mi caso, ¿no? Te hablo de mí, un amor ya que se transmitió de generación en generación. Mi abuelo, que se llamó Esio Pozzanzini, fue tenor en el Teatro Alascara de Milano, el vino de Italia. Ah, y sangre ya. Y entonces, claro, ya nos criamos en un ambiente musical. ¿Y a qué edad empezaste? A los cinco años. ¿Ya desde chiquito? Sí, sí, sí. O sea, mientras yo estaba aprendiendo más, más, vos ya cantabas. Sí, sí, sí. Ahí empecé a estudiar música y canto, ¿no? Bien. O sea, no te quedaste solo con una tradición familiar, sino también te fuiste a la formación. Sí. Que es importante. Porque la verdad, en realidad, eso se lo debo a mis padres, ¿no? Ajá. Que ellos vieron ese gusto, ese amor que yo, se ve que siempre demostré, digamos, por la música y el canto. Y entonces tuvieron el buen tino de hacerme estudiar. Bien. Y Pablo va a estar mañana en el Teatro, mañana es miércoles, sí, mañana. Mañana el Teatro Vera a las 21.30, va a estar buenísimo y va a estar acompañado por el ensamble lírico. Es una maravilla. Sí, por el ensamble lírico. ¿Ya tuvieron un ensayo? Veniamino. Sí, siempre ensayamos. Ya hace un par de años que venimos presentándonos con este ensamble lírico orquestal. Me va a acompañar también el coro Santa Cecilia, que es de la provincia del Chaco. Bien, bien, bien. Y también va a haber unos mariachis que me van a acompañar, así que es una sorpresa. Te iba a preguntar, porque uno siempre vincula, que yo estoy cansado de decirlo acá, el tenor canta de todo. Es como la banda de la policía que la otra vez me decía a alguien, estaban tocando el mariachi loco. Y le digo, sí, es una banda de música, puede tocar cualquier cosa, como un tenor puede cantar de todo. ¿Va a ser una noche romántica? Sí, 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 lírica y romántica, porque también tengo un repertorio, presento un repertorio, con canciones como Volare, de Domérico Moduño. Este, La Bien Rose, de Edith Piaf. Ajá. Voy a cantar Champagne, también. Ah, clásicos, clásicos. Sí, 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 y también, por supuesto. ¿Y con los mariachis? Y con los mariachis voy a hacer Cielito Lindo, Volver, Volver. Qué lindo. Sí, sí. Me encanta. Bueno, me gusta todo. Yo te quería, porque me quedé colgado ahí cuando eras chico, ¿vos te acordás, por ejemplo, cuál fue la canción así que te apasionaba cantar cuando eras chico? Bueno, hay una canción que cantaba siempre mi abuelo, que es el Nesundorma. ¿Cuál era? Recordámelo un poquito. Dice... Nesundorma, Nesundorma, tu pureo principesa, nella tua fredda stanza. Piel de gatina, ¿eh? Piel de gatina. Lo que es escucharlo acá al lado, no saben, que va impresionante. Y esa fue la primera, sí. Esa fue, sí, esa fue la canción que me enamoró de la lírica, digamos. ¿Y te acordás tu primera actuación, por ejemplo? ¿Cuál fue? Mi primera actuación fue a los seis años. Ah, chiquito también. Sí, sí, porque mi profesora de canto y de música, cuando comenzó a enseñarme, no sé, evidentemente algo vio que enseguida, cuando yo aprendí pocas canciones, ya me armó un repertorio y me hizo cantar sin resistencia. No es fácil la carrera del tenor, porque no es que uno consigue trabajo, necesito tenor, uno no pone el cartón, necesito tenor. Hay que buscar el camino, recorrer mucho, andar mucho, para poder posicionarse dentro de lo que hacen. Mira, yo creo que las cosas vienen solas. Me parece que cuando uno hace lo que le gusta y pone pasión y pone amor en lo que le gusta, creo que se van abriendo puertas que tal vez vos ni pensabas que se iban a abrir. Es cierto. Son eso, como yo siempre digo, esas oportunidades que están ahí y que están uno saberlas aprovechar también, ¿no? Sí, 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 sí. Por ejemplo, esto de estar en el Teatro Vera, este teatro tan hermoso. Qué lindo que es el Vera. Que tiene aquí en Corrientes, ¿no es cierto? Que tiene una acústica increíble. Por supuesto que nosotros cantamos sin micrófono, o sea, todo lo que interpretamos en el teatro no hacemos sin micrófono. Es que no lo necesitan, es un lugar increíble. Así es. Y bueno, ¿cuánto tiempo uno pasa por el teatro, por afuera, dice qué lindo, cómo me gustaría cantar acá? Voy a cantar ahí. Vas a estar en el Vera y bien acompañado. Y bien acompañado. Y bien acompañado. Es que es una maravilla. Y le digo a la gente, vayan al Teatro Vera, es popular esto, es muy popular. Ya no es mala época que hay que ir a saquito y corbata, ¿sí? Porque hay gente que todavía tiene esa cosita que no quiere entrar al teatro. Hay unos espectáculos maravillosos. ¿Entradas se consiguen todavía? ¿Hay entradas? ¿O ya se vendió todo? Sí. Ah, quedan entradas, sí. Hay que ir a la boletería del teatro. Ustedes ya lo saben. Vamos a dejar aquí un par de entradas como para que vos... Un par para regalarle a nuestras televidentes. ¿Para qué lo dijiste? Me van a bombardear de mensajes ahora, no sabés cómo está la gente. A la gente le encanta que le regalen cosas. Pero yo siempre digo, inviertan, batan, el artista también necesita ganar algo. ¿Por qué manguean siempre? Está bueno comprar la entrada, ¿no? Y aparte son entradas muy accesibles. Son espectáculos con entradas muy, muy accesibles. ¿Cómo fue ese ensayo con la orquesta? Contame un poquito. Muy lindo, muy lindo. La verdad es que siempre que suena la música, suenan los instrumentos, digamos, de las orquestas o en este caso del ensamble y se produce esa armonía, ¿no? Que escriben los compositores y los grandes autores de estas canciones. Yo tengo un arreglador especialmente que se llama Pablo Berenstein, que es de Buenos Aires, que es el que realiza todas las armonías, digamos, para cada tema. Así que cuando esos instrumentos confluyen, digamos, en esa armonía, se produce algo que realmente es mágico. A mí me da muchísimo gusto escuchar los instrumentos que me acompañan y disfruto tremendamente de las armonías que se producen cuando suenan todos juntos. Bien. ¿Y quién te gusta? ¿De los que se dedican a lo mismo que vos? ¿Tenés referentes? ¿Tenés gustos por alguien en especial? Sí, sí, claro. A mí me gusta mucho, por ejemplo, Alejandro Zafina, que uno es, viste, guau, muy conocido, pero me encanta, por ejemplo, el estilo de él. Sí. Referentes siempre uno tiene cuando comienza una carrera artística, ya sea pictórica o, en este caso, digamos, como cantante. A mí siempre me gustó Luchano Pavarotti, siempre me gustó Caruso, siempre me gustó Beniamino Gigli. Los pioneros, como conocemos todos. Exactamente. Y son Plácido Domingo, por supuesto, José Carreras, Mario Lanza, que fue otro gran tenor. Por, este, en fin, gente que uno escucha y que han sido, sin ninguna duda, quienes marcaron el camino, ¿no? Y bueno, todos nosotros intentamos seguir, digamos, por esa cena. Y ahora hay muchos grupos también. Viste que ahora también se han conformado grupos que también... Se han conformado grupos, sí. Y que cantan de todo, porque antes era, viste, el tenor era de música clásica, o en un idioma que no entendemos nada. Entonces, ahora es como que se animan y cantan de todo y eso está bueno. Sí, sí, sí. Yo, por ejemplo... Inclusive Bocelli, viste que está grabando canciones muy populares. Exactamente. Bocelli me gusta mucho también. Sí, sí, Bocelli me gusta mucho. El hijo canta muy bien también. El hijo canta muy bien. Muy bien, sí. En fin. Pablo, no te vas a ir de acá, sino un poquito de volver, volver. Porque yo quiero escucharlo ahora y lo voy a ir a ver mañana con los mariachis, porque no me imagino lo que es. A ver, te quiero escuchar un poquito. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. A ver. El rey. No, no me lo vas a hacer cantar. No me vas a hacer cantar. No lo vas a lograr. Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés. Yo sé perder, yo sé perder. Quiero volver, volver, volver. Ah, no, es un monstruo. Es un monstruo. Yo me imagino ahí en casa, agarraste la escoba y le estás pegando a tu marido, porque esto es así. Impresionante la voz. Me encanta. Y da mucho placer, así que te vamos a ir a ver mañana. Está toda la gente invitada. Teatro Vera, a partir de las 21.30, mañana. Vayan hoy a buscar su entrada. Vamos a regalar un para acá, pero vayan a buscar sus entradas, porque se van a agotar. Va a ser un espectáculo muy, pero muy bello. Pablo, hermoso tenerte. Muchas gracias. Y que no sea la única vez. Ojalá. Las puertas del programa están abiertas, así que es un placer tenerte hoy aquí. Para mí también ha sido un gusto y le dejo un saludo cariñoso a toda tu audiencia. Qué linda voz. Me encantó. Gracias. Muy amable. Un minuto por acá, maestro. Qué lindo tener voz. Gracias.